Bien amigos, es un buen momento, espera Campeta que lo tengo a Lionel. ¿Lionel? Bueno, déjame decirle a Cristiano que le mando un feliz cumpleaños y que si quiere que me sople la vela. Mamita querida, pollo, me hace acordar a Diego. En el 90 le decía Momenen lo hizo, lo vacunó a todo. Como cuando yo jugaba en Boca, Riquelme estaba muy feliz. Acuérdense que no es lo mismo Santo Borrea que te borre Santo. Argentina que quiere, que busca, que sueña. ¡Vamos a Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡No podés estar así de enfermo, Nano! ¡No! El relato apasionante despertaba al hombre que bostezaba en la platea. Argentina ganaba nuevamente, frotaba la lámpara, parecía el genio y un final feliz. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que está todo cocinado? Explicáselo a Monona que está en el supermercado comprando sobuco para hacer un tremendo buchero. Claro que sí, porque muy pronto se encienden las hornallas más famosas del país. Muy bien, este momento es auspiciado por nuestros amigos de Yerba Ajedrez. ¡Ja! ¡Quemate! Compartísele a una dama y quedá como un rey. ¡Dale! Basta, Mariano, por favor, te lo pido, por favor. Sos como un carozo de durazno, viejo. No te traga nadie. Estamos en cine argentinos, dice, bebé. Un programa sólido. Quiero decirles de que estoy a favor de la libertad de expresión. Yo también. No, vos callate. Bueno, Alberto, quiero decirles que el pueblo tiene hambre, precisamente los periodistas no, porque cada vez que hablamos con usted nos comemos un bici. Bueno, Bonelli, vos sos como un cable de plancha. No servís ni para radio ni para televisión. Le echan la culpa al enemigo invisible. Yo en mi gobierno tuve un enemigo que fue peor. El crecimiento invisible. Nadie habla de eso. ¿Qué ganas de hacer quilombo, Mauricio? Vos no laburás, porque siempre viviste de franco. Mi pregunta es la siguiente. ¿La mujer de mano Ginobili le pidió a San Antonio que le mande un novio? Que vengan a Roma y los casamos. A Tutti les digo lo siguiente. Ya lo dijo Santimoteo. Si compartís este video, puede que en este 2021 consigas laburo, se cumplan tus deseos o te ganes un sorteo. Quiero decirle lo siguiente. El dólar cambia de auto cada tres meses. Arrancó andándole un 110, después pasó un 128. Meses más tarde a un 147. Y en cualquier momento va a andar en 208. Por eso, mis queridos chichipíos, a seguir laburando. Vermú con papas fritas. Y buen show.